Cordial saludo, mi nombre es María Elena Cordero y soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil en la UNAD. El tema planteado para hablarles el día de hoy es el uso de videojuegos en la población infantil como temática que debería ser abordada. Podríamos decir que el uso de videojuegos en la población infantil es uno de los pasatiempos que más utilizan los niños y jóvenes hoy en día, ya que es una actividad que le genera diversión y entretenimiento, aunque en muchos casos este puede tornarse como un arma de doble filo porque generalmente el uso excesivo de esta herramienta puede convertirse en un problema serio de adicción y aislamiento, provocando problemas como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, entre otras. Este trastorno por videojuegos es una enfermedad catalogada como mental según la Organización Mundial de la Salud. Según Vladimir Ponchak, jefe de Departamento de Salud Mental de la OMS, se dice que los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos por videojuegos pueden tener consecuencias graves para la salud, ya que el comportamiento puede llegar a causar un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, etc. Una de las preguntas que más se hacen los padres es cómo saber si los niños sufren de adicción a los videojuegos y para dar respuesta a este interrogante, lo primero que deben saber son las diferencias que presentan los niños adictos a esto. La diferencia entre un niño dependiente y una persona sana está en su capacidad de control y de renuncio. El niño o niña sana siente que el juego gratifica, pero puede renunciar a ello en cualquier momento. Pero en cambio, en el otro caso, el niño dependiente siente que este juego es irrenunciable y le cuesta admitir tener que dejarlo. Otra diferencia es que el dependiente tiene crisis de abstinencia. Hay abstinencia psicológica o craving que se manifiesta con ansiedad, irritabilidad, depresión, etc. Y la abstinencia física que se provoca con náuseas, vómitos, temblores o tensión muscular. Estas se manifiestan cuando no se puede dar la satisfacción a lo que se desea. En este caso, jugar, o sea, videojuegos. En cuanto a la abstinencia prolongada en el tiempo, lleva al niño a la pérdida de control y provoca otro tipo de problemas en su salud física o mental, que les hace alejarse de la realidad por querer adentrarse aún más en la realidad paralela y tener la completa libertad que le ofrece el videojuego. Si hablamos de los videojuegos preferidos, tenemos que no todos son recibidos con la misma aceptación por parte de los usuarios. Atendiendo la clasificación temática realizada por FUN en 1993, los juegos preferidos por los adolescentes son de violencia fantástica con 32%, los deportivos con 29%, temas generales con un 20%, violencia humana con 17% y los educativos con tan solo un 2%. Como dato destacable, vemos que los juegos catalogados como educativos reciben muy baja valoración por parte de los niños y adolescentes, mientras que los temas de violencia ocupan una primera posición con cerca de un 50% en el mercado. Existen investigaciones que han encontrado efectos beneficiosos de los videojuegos, desde el desarrollo de la creatividad y actitudes prosociales hasta la rehabilitación física y oncológica. Autores como Provencio, en 1991, defiende la tesis y refiere que la investigación realizada sobre los videojuegos hasta la fecha es deficiente y que pone en duda los supuestos efectos negativos en la práctica de dichos juegos. Este afirma que muchas investigaciones están inconclusas o diseñadas inadecuadamente y propone un análisis más serio del problema y sobre todo el estudio de las posibilidades de la utilización de los videojuegos en la enseñanza. En mi opinión personal, los padres deben estar más atentos y brindar más acompañamiento a los niños para generar confianza entre ellos y que no se enfoquen en hábitos que son perjudiciales para su salud mental y psicológica. Espero les haya gustado y muchas gracias.